El día en que yo me muera Pa' que tanto requisito Si alguno siente tristeza Que haga un silencio bonito Que en la caga de madera Yo pueda dormir tranquilo Aquellos que me querían Mirarán con desconsuelo Mi pálida es cristalina Y mi cuerpo frío inyerto Yo encabezaré la fila Camino pa'l cementerio Y cuando llegue el momento En que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme Empieza a correr el tiempo Y yo a entrar en el olvido Quizás una flor y un rezo De un familiar o un amigo Yo sé que un día mi recuerdo No traerá calor ni frío Al fin y al cabo la vida Es camino hacia la muerte Todo aquel que la transita Así vaya lentamente Seguro que la termina Y después Dios y su suerte Y cuando llegue al momento En que la tierra me trague Yo sentiré los lamentos Tierra y flores en mi carne Y hasta gritaré en silencio Cuando empiecen a dejarme Cuando empiecen a dejarme Y hasta gritaré en silencio Y hasta gritaré en silencio ¡Gracias por ver el olvido! ¡Gracias! ¡Gracias!